Hola queridos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y sean bienvenidos a otro nuevo video. Bueno, hoy estamos con Yandere Simulator, señores y señores. Bueno, a decir verdad, hoy tenemos la última actualización que se... 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 se lluvió. Se lluvió, señores y señores. Esta actualización se lluvió ayer. Se subió ayer, señores y señores, ayer, 2 de diciembre. Y bueno, la verdad, yo tenía pensado grabar hoy Yandere Simulator, pero la versión anterior, o sea, de... La actualización anterior que ya habíamos visto. Pero bueno, justo antes de meterme a ver, dije, bueno, vamos a pispiar a ver si el creador subió una nueva actualización. Y sí, señoras y señores, subió otra actualización. Que la verdad, me sorprende porque yo digo, bueno, es una nueva actualización, seguramente son algunos bugs, algunas cosas que está arreglando, cositas. Pero no, trae cosas nuevas, señoras y señores, y lo vamos a ver en este momento. Señoras y señores, llegamos a la fucking escuela, a la fucking escuela de Yandere. Que pasan un montón de cosas y todo sigue como si nada. Bueno, a ver, uno de estos salones ahora trae... No, esta puerta es la misma que abrí recién. Eh, no, acá, los de atrás. Siempre son los que traen las cosas interesantes son los de atrás, los que están lateralmente. Eh, hay uno que hice, a ver, este que hice, Oculus Club. Este es el... Ah, este es el club de los Illuminati. No, este no es el que estoy buscando. El que estoy buscando es este, el club del drama. Bueno, acá como pueden ver, están las máscaras que antes estaban colocadas al costado de la escuela. Y por este lado derecho tenemos una mesa donde hay unos guantes, unos guantes. Ustedes saben para qué sirven los guantes. Bueno, normalmente unos guantes te los pones para lavar el piso, para lavar los platos, para hacerle una revisión anal a alguien. Pero no, en este momento lo vamos a usar para esconder nuestras huellas digitales, señores y señores. Hoy vamos a intentar incriminar a la pechugona de Pechugas Larú. Señoras y señores, se está pasando con Senpai. El otro día la vi hablando con Senpai ahí muy cerca, muy amigos y me hizo enojar. Señoras y señores, así que hoy la vamos a incriminar de algún crimen. Valga la redundancia. Todos dirán, Maxi, ¿cómo vas a hacer para incriminar a Pechugas Larú? Eso es imposible. No, señoras y señores, detrás de esta puerta tenemos la clave de este incriminamiento. Acá tenemos el salón de cocina. Señoras y señores, muy bonito, muy kawaii, muy hermoso, muy rosado. Puta madre, me están llorando los ojos de tan rosado que es esto. Así que bueno, acá se van a juntar las amiguitas del club de cocina y se van a sentar a comer cositas lindas. La que es parte de este club es Pechugas Larú. La cual viene acá, agarra cosas de la heladera, las pone arriba de esta tabla y empieza a cortar cosas con su cuchillito. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es tomar las huellas digitales de Pechugas Larú. Agarrar el cuchillo que agarró Pechugas Larú pero con nuestros guantes puestos. Ir y matar a alguien e incriminar a la puta maldita puta. Pero obviamente para que pase eso tenemos que esperar a que vengan a la parte de cocina. Pero mientras, oh my fucking god, ¿quién es esta chica? Señoras y señores. Supuestamente esta sería la directora pero, oh my god. ¿Qué están viendo mis ojos? Es la directora más sexy que haya visto en toda mi vida. Y esos melones. Esto no es normal señores y señores. Yo quiero ser parte de estos melones. Ahí está, bien. Ya que todos tienen melones. O sea, todas las chicas nuevas que vienen a esta escuela aparecen con unos melones gigantescos. Yo también quiero tener melones gigantescos. ¿Qué más da? Así que bueno, esta directora no se puede hacer nada. No se puede interactuar lamentablemente con ella porque si no la seduciría en este momento. Directora, hágame suyo. Hágame suyo, directora, en este momento. Pero, 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 ¿qué carajos? ¿Qué carajos es esto? Señoras y señores. Aparte que hay una chica muy kawaii de este lado con el pelo azul. Hay una. Engendra que está espiando, a ver. Uy, tiene dos cuernos. Tiene dos cuernos. Es la hija de Satanás. Es la hija de Satanás. Está espiando a estas dos. ¿Por qué estás espiando? A ver, me voy a meter acá. Te voy a sacar una. Miren la. Uy, miren la cara de perversa que tiene. Está confirmado. La hija de Satanás. Confirmado, señoras y señores. La hija de Satanás. En carne y hueso. Se llama Okarruto. Personalidad, lones, solitario. Le gusta el senpai. Le gusta el po... Esto no se queda así. Señoras y señores. Esto no se queda así. Maldita perra. Esto no se queda así. No se queda así. ¿Qué? No se queda así, maldita. Por meterte con mi senpai. Por meterte. Y vos también. Por ser muy kawaii. No puede ser tan kawaii en este mundo. No tiene razón de ser. Holy fucking shit. Holy fucking shit. No se veis irá el día. No se veis. Holy fucking shit. Holy fucking shit. No sabía si hoy era el día. Pero hoy es el día. Hoy es el día, señores y señores. Era en el primer día, la verdad. Me metí y estaba preocupado ya. Porque no sabía en qué día era que venían al club de cocina. Así que me voy a poner los guantes. Para incriminar. ¡El crimen! Y hablando de pechugas. ¿Dónde fucking está pechugas? ¿Pechugas? ¿Eres tú? No. ¿Quién carajo se metió ya? ¿Quién carajo se metió al club de los Illuminatis? ¡Es la chica satán! Señoras y señores. No les digo yo que es la chica satán. Es la hija de satán. Y la hermana de los Illuminatis. Yo le voy a cerrar la puerta a esta maldita. Porque que se quede haciendo ahí su secta satánica. Que se quede haciendo ahí su secta satánica sola. Porque yo no pienso participar de esto. ¿Dónde está? ¡Ahí está pechuga! ¡Ahí está pechuga! ¡Casi más me paso por la otra! A ver. ¿Cómo era que me agachaba con esto? ¡Ahí! ¡Ahí! Tenemos que ir. ¿Cómo mierda manejo esto? ¡Ahí está! Vamos sigilosamente. Nos ponemos acá atrás. Modo sigiloso activado. Modo sigiloso activado. Te estamos viendo pechugas. Hoy vas a cometer un crimen. Sin que vos lo sepas. Mírenla ahí con su pelo violeta. Cocinando. ¿Cómo no le va a gustar a Senpai? Es una competencia. Es una competencia. La tengo que eliminar. Mujer que sabe cocinar es peligrosa. ¡Por fin! ¡Ay! Que no nos vea. Que no nos vea. Que no nos vea la maldita pechuguna. Pechugas Larú. Estás a punto de sufrir las consecuencias por saber cocinar. ¿Cómo? Ahí está. Me voy a parar. Y vamos a agarrar el knife. Y nos vamos a matar a alguien con este knife. Y qué mejor víctima que la chica que está más sola que la de Satán. Vamos para allá con mi cuchillo. Y... ¡Soy pechugas! ¡Muere perra! Ahí está. Perfecto. La matamos. Hermoso. Hermoso. Una belleza. Señoras y señores. Voy a dejar el cuchillo acá. ¿Cómo carajos lo saco? Ahí está. Incriminación 2.0. 2.0 señores y señores. Ahora lo que tengo que hacer. Primeramente. Obviamente. Me tengo que reír como una loca. Te dejo a vos ya, Andrés. Mira. Se ven. Para que no sepan que fui yo. Se ven todas mis huellas de allá hasta acá. Sigan las huellas y van a ver. Van a saber quién es la verdadera asesina. Y listo señores y señores. Es hora de irme a mi home. Vamos. La policía llegó a la escuela. Ojo con esto. Ojo con esto. Ojo con esto. La persona. La policía descubrió el cuerpo de mi Dorigurin. Mi Dorigurin. ¿Por qué? La policía descubrió un cuchillo lleno de sangre de Midori Gudin Oh, obviamente, señores y señores Si estaba la chica tirada y hay un cuchillo lleno de sangre No la va a apuñalar y va a salir fruta No sé, ¿qué están esperando? La policía encontró las huellas de Cocona Haruka en el arma Ojo que encontró las huellas de Pechuelar Oh, por fin, por fin, por fin, lo pudimos incriminar Cocona Haruka fue arrestada por la policía Ah, no la tenían a esa Ah, no la tenían a esa La policía encontró sangre ¿Qué? ¡Ojo, ojo! Que hice algo mal, me parece Dice algo de que encontró sangre O sea, como ADN de Shandere-chan Shandere-chan convenció a la policía de que no era una asesina No sé si me la mandé ¡Shandere-chan! Es arrestada por la policía Ella nunca... ¡Ay, no me la mandé! ¡Oh, que hizo mal! Ojo, señoras y señores Tratando de volver a encarcelar O sea, tratando de volver a hacer el intento de incriminar a Pechugas Larú Me doy cuenta de que Pechugas Larú nunca llegó al club de cocina O sea, estaba Miku Estaban todas las chicas Había un asiento vacío Pechugas no se apareció Y me pregunté ¿Qué carajos está pasando acá? Y estuve dando vueltas por toda la escuela A ver si la encontraba Y la verdad que dije Maxi, si no aparece acá, ¿dónde estarán? Yo no la maté Y cuando me pongo a ver la información de los estudiantes Aparece este cuadro con rejas O sea, quiere decir que está arrestada esta estudiante Y la única estudiante que puede haber sido arrestada Fue Pechugas Larú Así que lo conseguimos, señoras y señores No sé qué pasó Habrá sido un bug del juego La verdad que no entiendo Porque arrestaron a Pechugas A Pechugas la siguen teniendo en la cárcel Y a mí también me habían arrestado La verdad no entiendo nada Otra de las cosas que quería hacer era Dicen las malas lenguas Que el club de artes marciales Es bastante jodido Si vos matas a uno Vienen los otros Y te empiezan a pelear ahí El estilo Riu Y dicen que hay que estudiar mucho educación física O sea, hay que venir acá Al salón de clases Venir a agarrar un par de pesas Mientras la profesora estar hablando Y empezar a ejercitar nuestros músculos Señores y señores Así que en este momento Soy nivel 4 de fuerza Supuestamente lo que hace esto Es darnos más poderío O sea, más poder Más ki Aumenta nuestro ki Para que podamos derrotar más fácilmente Al club de artes marciales Porque hay algunos que son aprendices Pero hay otros que son expertos Y después está el puto amo Que es el director De ese club de artes marciales Y es el que más sabe pelear Así que se va a poner jodida la cosa En este momento Me voy a enfrentar Al club de artes marciales Y a ver cuántos me puedo cargar Es la pelea más aburrida Que vi en toda mi vida ¿Qué carajo están así mirándose los ojos? O peleen o bésense Una de las dos No pueden hacer O quedarse parado ahí Sin hacer nada Así que Por eso van a morir El amor de mi vida El amor de mi vida está acá El amor de mi vida Eres hermosa Pero eres tan hermosa Que debo matarte ¿Te puedo matar? ¿Te puedo matar? ¿Tengo el arma en mi mano? No, no lo tengo ¿Cómo? Ah ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¡Peleer! ¡Peleer! ¿Quién viene? ¿Quién viene a pelear? ¡Oh no! ¡No, no, no! ¡Pero qué carajo! Vino el profesor De las artes marciales Y en dos segundos Me tiró al piso ¿Qué carajo pasó? Ok señores y señores Nuevo plan Vamos a matar Al profesor primero Que es el puto amo Que va a romper en cuatro Apenas Intente asesinar a alguien Así que Lo que vamos a hacer Es vamos a matar primero Al fucking profesor Del objeto Toma Y los otros son alumnos Así que son simples mortales F R Que la Q Y la maté Toma maquita Toma malu Y la otra ¡Ay, ay, ay! ¡Viene, viene, viene! ¡El primo de Ryuton! ¡El primo de Ryuton! ¡Met! ¡No! ¿Cómo carajo pasó esto? ¿Cómo carajo pasó esto? ¿Cómo quieren que apriente Tantos botones Al mismo tiempo? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¡Me canso! Miku 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 por favor Vení conmigo Vení conmigo Voy a necesitar De tu ayuda En este momento Para derrotar Al club de las artes marciales Por favor Fusionemos No Fusionemos Ahora sí Hijos de perra Ahora sí Hijos de perra Preparen sus culitos Porque viene Shandeku A romperles El culito Prepárate Tú primero Mor hijo de puta Ahora sí Ahora sí Hijo de puta Dale Empeza a disparar Empeza a disparar Toma 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 Bien 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 Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo maté Los maté Señoras y señores Nos maté O queda uno ¿Queda uno? No Me parecía que alguien me estaba mirando Señoras y señores Vamos a Hacer Este momento Muy épico Señoras y señores Estos insectos No pudieron Con el poder De Shandeku Señoras y señores El poder de Shandeku Está fuera De este planeta O sea Sus límites No tienen proporciones No se puede medir Es una escala Muy inmensa Y estos simples mortales No pudieron con Shandeku Así que bueno Señoras y señores Derrotando Al club De heartes marciales Con un poquito de trampa Porque la fusión Es muy poderosa Para ellos Pero bueno Los derroté Los derroté Así que bueno Si les gustó este video Por favor denle manito arriba Compártanlo con sus amigos Y suscríbanse Déjenme en los comentarios Si quieren más Shandere Simulator Si quieren que sigamos Haciendo cosas de estas O que vayamos Descubriendo cosas nuevas Porque las últimas Actualizaciones Tienen más cosas nuevas Que yo no he podido ver Así que bueno Lo vamos a seguir viendo En otros videos Así que bueno Nos vemos la próxima Gracias por ver hasta acá Un saludo por ustedes Chau Chau Chau